le tiramos a este para que se distraigan y le peguemos a uno débil esa es la estrategia de Lupillo la que ha estado usado todo el tiempo ellos no entendieron esa estrategia el día de hoy en la casa de los somos dos Alfred Adame después de la semana número 8 se entera de la estrategia de Lupillo Rivera y menciona lo que hacía él era tirarle a uno débil y a uno fuerte distrayendo al fuerte para que así consiguieran sacar al débil y bueno semana con semana lo hicieron y que hacían también ponían a Alfred Adame para que para que él parara las balas y sacaran al débil por lo cual menciona que al darse cuenta de esto mencionó no yo ya no voy a formar parte del equipo fue agua porque solamente me están usando para parar balas y yo por más que les dije no confíen ciertamente ya no desenfoco y todo eso lo siguieron haciendo creyeron incluso en Gregorio y menciona bueno pues ahora lo que siguen haciendo es lo mismo uno débil uno fuerte uno débil uno fuerte y a veces la jugada le sale de que si se vale fuerte pero si ellos hubieran entendido en la primera o segunda semana esto quizás hubieran podido sacar Ariana ya que ella no estaba tan fuerte en la primera o segunda semana y ahora conforme van pasando los días cada vez se hacen más fuertes y bueno yo por eso ya mejor juego solo por lo cual nos damos cuenta que Alfred Adame se dio cuenta de todo esto pero nosotros como público vimos que Alfredo pues literalmente abandonó a su equipo como cobarde como vio que estaban sacando literalmente a su equipo pues él mismo fue la propia perdición para ellos ya que él siempre ideaba estrategias y nunca entendía el juego por lo cual te menciono hasta la semana número 8 se dio cuenta pero no se dio cuenta que también que tierra creaba contenido y por eso poco a poco se hicieron fuertes entonces posteriormente ellos si hablan con el público lo cual Alfredo hace muy de vez en cuando y además pues vemos que Alfredo pues ya está solo ya no hay con quien si y con quien no así que bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!